Se veían las caras entonces Peñarol y Mitre. Peñarol, el equipo de Roberto Costilla, Mitre, el equipo de Chossi, a la cancha con la remera tradicional, ¿no? Claro. Roja y amarilla, bastones verticales, buena cantidad de gente y muy interesante la bandera. El trapo de la gente de Mitre, ahí está. Interesante la bandera, casi local, ¿no? La gente de Mitre ahí en esa cancha. Claro. Por el lugar, por la zona de la ciudad. Exacto, exacto. No sé si llamarlo como una sorpresa o algo así este resultado, ¿no? Porque, bueno, se esperaba algo más de Peñarol, que es el campeón del anual, ¿no? Lógicamente. Y ahí estaba su gente recibiendo entonces al equipo de Costilla. No fue bueno el arranque, no fue bueno el primer tiempo de Peñarol. Sí, de Mitre. Sí, de Mitre. Porque aprovechó a los siete minutos, Mitre ya estaba ganando por dos a cero. Entonces, la historia arrancó muy cuesta arriba. A ver, empezamos a repasar los goles entonces. Acá va a venir el primer gol de la tarde, cuatro minutos. Aparece Diego Carabajal. Se lleva puesto todo Carabajal. Va a venir el centro. Ahí está el número once. Aprovecha el rebote. El derechazo. Nada que hacer para Iparraguirre, el arquero de Peñarol. Y a los cuatro minutos ya ganaba el ciclón uno a cero. El resultado ideal. Cerca de 600 personas estuvieron en la cancha de la liga. Se ve bien el campo de juego, ¿no? Sí, dentro de todo está bueno. El campo de juego se lo ve en buenas condiciones. Y el penal para Mitre, en el primer tiempo todo. Siete minutos. Javier Bustelo, el árbitro del encuentro, entonces, cobra penal para Mitre. Y el que se va a hacer cargo es Víctor Cortés. Penal y amarilla. Un arranque, la verdad, de terror para Peñarol. Víctor Cortés, marcador central. El dos a cero. Y Mitre feliz. Y su gente también. Porque se sacaba una espina grande. Nunca podía, o por lo menos siempre se le complicaba la historia frente a Peñarol. Claro. En lo que era el anual. Era un clásico ya, ¿no? Y después otra vez le gustó el área a Cortés. Primero el penal y después apareció como un fantasma entre todos los jugadores. La defensa mira. Sí. Y de zurda pone el tres a cero. Todo el primer tiempo, ¿eh? Veintiún minutos, tercer gol de Mitre. Y acá va a venir el gol de Peñarol. Cabezazo. Y la definición de Dani Rivera. ¿Cuándo no? Siempre, ¿no? El delantero. Nada que hacer para Ciares, el arquero de Mitre. Ahí está entonces, todo en el primer tiempo, tres a uno, la victoria de Mitre. En el segundo tiempo quedará en intentos solamente para Peñarol. Intentos para descontar, pero no va a ser posible. Porque se defendió Mitre. Se defendió bien el equipo de Mitre. Y entonces concreta lo que es la victoria. Sacó una ventaja importante. Ganó el primer partido. Entre comillas, ganó de visitante. Claro. Está bueno.